Estoy aquí ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fortaleza y esperanza. De aquí a cuatro meses tendremos nosotros una victoria increíble. Y vamos a comenzar los cuatro mejores años en la historia de nuestro país. Juntos vamos a lanzar una nueva era de seguridad, prosperidad y libertad para ciudadanos de todas las razas, religiones, color y credos. La diferencia en nuestra sociedad tiene que sanarse, tenemos que sanarla rápidamente. Como estadounidenses estamos unidos por una sola fe y un destino compartido. Juntos subimos o nos desmoronamos. Estoy postulado a la presidencia para todos los estadounidenses, no la mitad de los Estados Unidos. Porque no hay victoria alguna si ganamos solamente por la mitad de los Estados Unidos. Por ende esta noche con fe y devoción, orgullosamente acepto su nominación a la presidencia de los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.